pues aquí vemos a la familia ya haciendo los misiotes para que toda la gente vea cómo se prepara el misiote miren ahí están enchilando el pollo aquí mis primas se encargan de empapelar para que lo vean, para que quede el recuerdo saludos a la cámara pues saludos, al rato nos vemos bueno amigos ya estamos aquí acomodando la cerveza porque ya en unos aproximadamente una hora, dos horas ya vamos a estar con las chelitas escuchando aquí a los grupos en vivo va a estar amenizando el compa colega y sus teclados y alber duarte y sus guerreros directamente de Acapulco así que no se muevan de este vídeo porque se va a poner bien cumpleaños de Eloína Bedoya a Redondo saludos aquí seguimos en los detalles haciendo los preparativos bueno, haciendo el adorno falta, todavía se está maquillando se está poniendo las uñas pues en este momento viene llegando la cumpleañera aquí al evento que le prepararon todos sus nietos ya está aquí presente todavía falta que la maquillen falta que la pinten de los labios faltan unos detallitos nada más ahí con la señora algo que quiera decir usted señorita Doña Eloy a todas las personas que la van a ver estoy presente con toda mi familia, mis amistades mis compadres, mis amigos hijos, nietos y nietas bueno, este es el principio falta lo mero bueno Doña Eloy la sorpresa que viene usted prepárense porque claro, claro ¿qué le pareció Doña Eloy a usted este? bonito por eso usted y yo me querían remontar los locales fíjese ¿qué le pareció? aquí está su vestido ya tenemos su vestido que se va a ver a poner pero pero si no voy a... porque Doña Eloy se viste de negro esta noche ¿es negro? se viste de gala de gala vas a ver ahorita comeme vas a ver ¡grillante! jajaja dile dime vas a conocer Perrísima de París bueno, falta ahí vamos a estar grabando poco a poco y yo dime tu vida llores a deporte y el abrazo primo, el abrazo saludo bonita pieza de cumpleaños qué bonito, qué alegría celebrando, celebrando otro añito más de vida Dios la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más como ese señora Eloína Bedoya mil felicidades ándale con cariño saluditos cordiales para toda su gente bonita hermosa todos sus invitados presentes ya aquí en esa linda pieza ándale pues qué bonito, qué alegría ándale vamos a poner la primera de la noche aquí con los amigos ahí saludando al primo Edwin Gutiérrez también la primera de esa es la historia que acaba de pasarme a mí y al enemigo que uno la soya el soque de su vale que vale que no la traemos bien a ver esa historia que acaba de pasarme a mí pero qué rico venga venga allá está la pestejada pero ahorita que le cante la mañanita a la mejor agua que dice, que va a ser? lo puse y cuando se come así? ah bueno eso abuela por eso lo contratamos porque ya saben que Sabemos que le gusta. Oler, pues claro. Vamos a ponerle a la madera de cumbia para bailar. ¿A qué bailar? Muy feliz, la verdad. Muy feliz y contenta. Nada más que no llore, abuela, porque... Ajá, usted de ese gusto ahorita... Ya, 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 ya. Cambiamos del tema, aquí no está manguer. Oye, manguer. Hola, papá. ¿Tú te sorprendes? No, no, no. Ahí vemos a Meteo con los cohetes. Agua y saludos. Espérenme, espérenme. Así se le tapan la cerveza en Guerrero. De dos cervezas nomás. Primo, saludos. Saludos a toda mi gente, aquí andamos. ¿Qué estamos haciendo, compadre? Estamos festejando el cumpleaños de mi abuelita, aquí, pura familia, a lo grande. Hola, buenas noches. Mi nombre es Manuel Mejía y esta es mi primera cerveza. Tómatela, tómatela. Tómatela, tómatela. Tengo una medallita. Tengo, salo a la calle, tengo una medallita. Representa a la maría, preciosa virgencita. Mi niño se vencita. Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Ángel Mejía y esta es mi primer cerveza. Agenda el abrigo y amarilla. Preciosa virgencita. El niño se vencita. Empieza a su medallita. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Diego Mejía y esta es mi primera cerveza. Preciosa virgencita. Salud en la cámara. Salud en la cámara. Provechito, provechito En estos momentos se está probando audio Albert Duarte y sus guerreros que nos visita directamente desde Acapulco Ya gustando los últimos detalles ¡Qué linda está la mañana! ¡Ey, que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! Quítate en la final del bautismo Cantaron los luis señores Ya viene amaneciendo Que la luz del día nos dió Levantarte de mañana Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro 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 Bailando, bailando y vuelvo 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 Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cigarrises Pero usted me recompensa Con muchas horas felices De los martes de Estados Unidos A tiempo le ha canto soy el rey Y por visita no me pasa muy tranquilo La muerte siempre me trae el brazo Porque somos muy buenos amigos El diablo siempre anda con Dios Los malditos con heros y chivos De su pequeña mamada en el cinto El que me ha traicionado Su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme Hoy me dieron la noticia No me sorprende señores Hoy me dieron la noticia En la sala del coyote No les traigo la preguicia Perdóname muy tu acocia Perdóname tu todilla Porque desde aquella noche Te pasaron de caricia Porque desde aquella noche Te pasaron de caricia Nunca te aliezo de más Y de razón se impone a ti Sé que te sufrías Porque te hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar ¿Cómo se empañan las deudas del amor? Que viviéndote el pecado que me sé Y nos tocaremos que el pecado que me sé Pero qué rico, sabroso lo baila Con un serante O lo que es un chata Lo baila Lo gozo Lo baila Qué rico, sabroso Ya lo llevas ¿Qué rico, sabroso? ¿Qué rico, sabroso? No se me canse No se me canse Pero qué bonito, qué bonito Se miran todas bailando Eso es todo Las parejitas más bailadoras de esta noche Parece que ensayaron el día de ayer Supongo que no se me canse Gracias.